hola a todos mis hermanos en la vida de los santos sean bienvenidos nuevamente mi nombre es francisco delgado ya estamos listos para una nueva transmisión hoy vamos a ver la extraordinaria vida de san juan bautista maría bien el santo cura de ars como ya lo habíamos dicho en días pasados es una de las vidas más extraordinarias que yo conozco entre los santos y por eso estoy muy emocionado el día de hoy vamos a comenzar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a ver vámonos pues a leer la biografía del santo cura de ars se celebra el día 4 de agosto y estamos a 13 se celebra el día de mañana y tenemos una imagen muy muy bonita esta imagen está el santo cura de ars ahí lo puse pero detrás está su cuarto un cuarto muy pobre evitamos a ver otras imágenes está su cama y también muy humilde de hecho al principio no tenía bueno si tenía la regaló a gente más pobre que él y luego ya consiguió otra cama no bueno vamos a iniciar pues con la lectura y comentario a este esta gran gran extraordinaria vida del santo cura de ars vamos con el nacimiento e infancia dice san juan bautista maría bien el santo cura de ars nació el 8 de mayo de 1786 y fue bautizado el mismo día era el cuarto de ocho hermanos como mucho como muchos otros santos nuestro santo disfrutó de la preciosa ventaja de haber nacido de padres verdaderamente cristianos no sólo eran cristianos eran familia hoy le llamaríamos de clase media más o menos no eran ni ricos ni pobres tenían recursos sí tanto que ellos se dedicaban a atender a los pobres de la calle se quedaban hasta 20 personas cada noche en la casa de los vianey y el santo cura de ars aprendió a atenderlos su padre era el dueño de una finca y su madre en su madre era nativa del pueblo de eculi el cual como dardili el lugar donde nació el santo estaban cerca de la ciudad de lyon en francia es un santo francés una época por cierto donde se dan varios santos y estamos a ver otro ambos padres y los niños pasaban días ardos en los campos y viñedos la amabilidad hacia los pobres y necesitados era una virtud familiar si desde chiquitos ya les enseñaban a atender a los más necesitados a los más pobres ningún mendigo fue nunca arrojado de sus puertas así fue como un día fueron privilegiados de dar hospitalidad a san benito josé labre san benito josé labre otro santo francés este santo es muy peculiar porque él era por ejemplo en su infancia adolescencia el padre le preocupaba mucho que él podía pasar hasta 30 días sin hablar sin decir nada si medita abundo pensativo y no decía nada y no decía nada tanto que lo lleva con un creo que es primo o tío sacerdote y el sacerdote lo empieza a encauzar san benito josé labre no quiere ser sacerdote quiere ser monje pero creo que no es aceptado no conozco al dedillo su su biografía pero recuerdo eso que no es aceptado entonces él se dedica a peregrinar por todos los santuarios de europa y lo curioso de esto es que lo va a hacer caminando entonces este santo va a llegar a la casa de san juan maría viene cuando él era niño esta época en francia va a ser una época terrible terrible época para la iglesia entonces la época de la revolución francesa donde van a matar a bastantes muchísimos de hechos sacerdotes monjas y como siempre sucede cuando hay persecución los santos abundan por todos lados y francia va a haber varios santos de este tamaño no muy muy grandes digámoslo así bueno seguimos porque me detuve mucho aquí y vemos la imagen de san benito josé labre dice así fue como un día fueron privilegiados de dar hospitalidad a san benito josé labre cuando el patrono de los mendigos él es considerado el patrono de los mendigos porque él vivía con un mendigo pasó por el pueblo de dar dili donde nació el santo cura de ars en uno de sus peregrinajes a roma desde muy niño sus padres lo llevaban a los campos donde aprendió a ser pastor y cuando ella era mayorcito se iba a cuidar los rebaños el campo era su lugar preferido las flores los árboles toda la naturaleza le hablaba de dios en quien encontraba el descanso de su corazón con frecuencia se iba bajo la sombra de un árbol grande y allí hacía como un pequeño altar donde ponía la imagen de la santísima virgen maría bueno la virgen santísima dice aquí algo también muy peculiar que ustedes van a ir notando si conocen la biografía de la vida del padre pío de santo padre pío van a ver muchas pero muchísimas similitudes con el santo cura de ars una de ellas es esta precisamente dice que siempre en la imagen que siempre llevaba y llevaría toda su vida junto a él y a los pies de la madre descargaba su corazón con la confianza de un niño pequeño sí bueno en otras ocasiones llamaría a sus compañeros pastores y les compartiría las cosas del señor que aprendía de su mamá siendo estas sus primeras clases de catecismo que luego diariamente compartiría con los habitantes de ars siendo este uno de sus más grandes mis ministerios como sacerdote va a ser un gran gran catequista sí y vemos aquí la importancia de que él aprendía todo esto primero de su madre bueno y vemos esto que ya comentaba la crisis de la revolución francesa francia en esta época de 1790 estaba pasando una gran crisis la revolución francesa que con el pretexto de implantar libertad igualdad y fraternidad desata una masiva persecución que llevó a la guillotina a muchos hombres y mujeres incluyendo a muchos sacerdotes y religiosas algo tiene dios que cuando vienen crisis muy muy fuertes dios como que manda muchos santos para que el pueblo no se pierda para que el pueblo no pierda la fe entonces en esta época que es terrible para la iglesia dios en francia va a mandar varios santos también como ha sucedido en españa como estoy segurísimo que está sucediendo en esta época los sacerdotes tenían que disfrazarse cambiando constantemente de domicilio para poder ministrar al pueblo de dios más o menos como los cristeros no si conocen la historia dice al pueblo de dios que permanecía fiel entre estos sacerdotes se encontraban dos que serán muy importantes en la vocación de san juan el padre valet y el padre globos quienes trabajaban ambos en eculi uno hacía de panadero y otro de cocinero los sacerdotes tenían dos opciones o te hacías del lado del gobierno o del lado de la iglesia por así decirlo no muchos más de la mitad se hizo del lado del gobierno y se habla que hasta siete obispos también se pusieron del lado del gobierno y empezaron a obedecer lo que les decía el gobierno ya no lo que les decía la iglesia algo como lo que va bueno ya vimos que más o menos pasó allá en inglaterra no con enrique octavo bueno el padre vali el padre globos quienes trabajaban ambos en eculi uno hacía de panadero y el otro de cocinero en este tiempo en el que juan bautista hace su primera comunión en eculi en la casa de su mamá buscando no llamar la atención de las autoridades trajeron carros de enola la gente no pierde la fe si la gente sigue a pesar del riesgo sigue con su fe algo que se vivió muchísimo aquí con los cristeros si los pusieron frente a las ventanas y comenzaron a descargarlos durante la ceremonia para evitar el conflicto es decir en una casa no pasa nada no pasa nada empiezan a bajar las pacas de heno y mientras se hace la celebración dentro así nadie sospecha de nada juan bautista tenía 13 años y aún siendo ya aún siendo tan mayorcito las lágrimas corrieron por sus mejillas al recibir al señor y durante toda su vida hablará siempre de este día y atesoraría el rosario que su madre le regaló en esa ocasión pero viene un golpe de estado si y vemos a napoleón bonaparte dice al subir al poder napoleón bonaparte gradualmente la iglesia obtuvo cierta libertad y por cierto tiempo muy breve porque también napoleón bonaparte va a perseguir a la iglesia de hecho va a encarcelar al papa va a atacar los estados pontificios los va a anexar a francia entonces va a ser un desastre también este hombre que al principio digamos empezó bien pero luego se le sube el poder y quieren más y más y más bueno y aquí vemos a napoleón en su caballo tan famoso que no me acuerdo cómo se llamaba pero es muy famoso ese caballo estudiante torpe la pregunta dice por corto tiempo juan bautista asistió a una escuela de su pueblo pero ahora que estaba creciendo cada vez más los campos se exigían de su trabajo fueron en estas largas horas de faena en las que su convicción de ser sacerdote creció en su mente se decía si soy sacerdote soy sacerdote podría ganar muchas almas para dios y de aquí surgió una pregunta que es muy interesante porque porque los santos y si alguien la quiere contestar y ahorita la comentamos porque los santos tienen esa capacidad de ganar muchas almas para dios y él desde joven desde adolescente ya tenía eso en la mente si soy sacerdote podría ganar muchas almas para dios pero yo me voy más allá porque los santos tienen esta gran capacidad de ganar muchas almas para dios lo hemos visto aquí en todas las biografías como la gente que se acerca a los santos se vuelve santa se santifica si son un gran ejemplo pero por qué creen ustedes dice y este pensamiento lo compartía con su madre a quien encontrar en quien encontraba apoyo pero su padre le dio gran lucha tuvieron que pasar dos años para que el padre aceptase las aspiraciones de su hijo de ser sacerdote el asobispo de lyon lyon en francia quien era tío de napoleón sabía que su primer deber era buscar candidatos para el sacerdocio y así cada parroquia fue instruida para que se iniciara una campaña para promover las vocaciones del sacerdocio prácticamente ya no quedaban sacerdotes la mitad había desertado y otra parte la habían acribillado le habían matado el gobierno entonces no había sacerdotes y en todo francia se empezaron a promover las vocaciones en cada parroquia incluso y esto lo va a aprovechar el santo cura de ars dice el padre vale y párroco de éculi abrió en la rectoría una pequeña escuela para formar aquellos jóvenes que sintieran la vocación era la oportunidad para juan bautista para juan bautista podía ir a la escuela del padre vale y quedarse en la casa de su tía hasta su padre vio las ventajas de esta oportunidad y le dio el permiso para irse juan bautista tenía 20 años la ventaja es que que ve el padre es que como había pocos sacerdotes entonces tal vez su hijo podría subir rápido en jerarquía él lo veía por ese lado no por el lado de salvar almas sí entonces vamos en los 20 años ya sigue siendo muy joven muchos dicen que era torpe por no decir estúpido sin embargo su juicio nunca estuvo errado pero su memoria era pobre era el problema del padre del santo cura de ars su memoria está como yo en la memoria de teflón y pero su memoria era pobre él mismo decía no podía guardar nada en su mala cabeza si él decía que no podía nada guardar en su cabeza al ver que él era tan difícil retener especialmente la gramática del latín el latín a muchos complicó a muchos santos incluso dice en un momento de desesperación casi se regresa a su casa pero felizmente el padre vale y captó el peligro en el que se hallaba al su estudiante y le pidió hiciese un peregrinaje al santuario de san francisco san francisco de regis en lo ves que el peregrinaje logró un cambio en él bueno pero aquí voy a explicar cómo fue el peregrinaje porque esta biografía no lo menciona él decide bueno voy a peregrinar para pedirle esta gracia a dios de poder aprender entonces como siempre bueno casi siempre lo va a hacer decide hacerlo de manera más difícil se va a ir a pie creo que serán 100 kilómetros y se iba a ir mendigando no iba a gastar nada en todo el viaje entonces le cuesta mucho trabajo porque lo ven como un desertor del ejército como un enemigo y la gente no le daba de comer hasta que alguien finalmente se compadece y le da pan y aunque él trae dinero no lo gasta porque él había hecho esa intención de no gastar ese dinero sino mendigar en todo el viaje al final llega a aquel lugar y recibe como dice la otra biografía recibe justo en la medida que necesitaba en cuanto a su memoria a su aprendizaje para llegar a ser sacerdote o sea no es que recibió mucho como otros santos y les pasó bueno dónde vamos el peregrinaje logró un cambio en él lo que hizo que su progreso fuese por lo menos lo suficiente dice aquí lo suficiente para salvarlo del sentimiento de desaliento que casi logra apartarlo de sus estudios si dice desertor involuntario del ejército el apetito de poder de napoleón era insaciable se había lanzado a la conquista de europa lo que provocó que muchos muriesen en su ejército la falsa la falta de soldados lo llevó a reclutar más aún y en el 1806 la clase de juan bautista fue llamada a enlistarse a pesar de que él ya era un poquito mayor lo llaman al ejército y tiene que ir pasaron dos años pero en el otoño de 1809 juan bautista a pesar de estar exento por ser seminarista fue llamado para el ejército se cuenta que alguien en la iglesia se le olvidó ponerlo anotarlo en las listas de seminaristas que estaban exentos de ir al ejército pues a él no lo pusieron y lo mandaron llamar de hecho va a sufrir mucho por esta causa el 26 de octubre juan bautista entró en las barracas de león sólo para enfermarse de hecho al segundo día que llega cae enfermo de fiebre él se asustó muchísimo con todo lo que escuchó con todo lo que vio se alarmó él ya tenía pues tenía una mentalidad muy sana muy santa y cuando llega y ve todo lo que se dice todo lo que se hace en el ejército cae enfermo dice de aquí lo enviaron al hospital de ruan donde la enfermera encargada lo ayudó a volver a tener el aspecto de buena salud de hecho eran monjas en enero 6 de 1810 juan bautista dejó el hospital para encontrarse con la noticia de que su compañía se había marchado hacía mucho tiempo sólo quedaba a él el tratar de darles alcance o alcanzarles el invierno era recio y una fiebre altísima lo atacó otra vez se vuelve a enfermar lo que provocó que muy pronto no pudiese seguir avanzando entrando en un cobertizo que le dio cobijo se sentó sobre su bolsa y comenzó a rezar el rosario dijo tiempo después que quizás nunca lo recé con tanta confianza como esa vez estaba solo en un lugar apartado de la ciudad no sabía dónde estaba estaba perdido estaba haciendo muchísimo frío y por eso rezó con tanta confianza con tanta fe de pronto un extraño se le presentó frente a él y le preguntó qué estás haciendo aquí ojo con este extraño no porque no se sabe realmente quién fue ese extraño si era una persona si era un ángel que era qué estás haciendo aquí juan bautista le contó lo que había pasado y desde ese momento el extraño cargó su pesada bolsa y le dijo que lo siguiese llegaron a la casa de un labrador y allí estuvo por varios días hasta que se le pasó la fiebre mientras estaba en cama por primera vez pasó por su mente la realidad de que sin saber sin haber sido culpa suya él era ya un desertor había desertado del ejército sin intent sin quererlo sin querer queriendo como dice el chavo no y aquí vemos esta imagen muy bonita del santo cura de ars que por cierto ya que hablamos aquí de la oración de él él también era un hombre de muchísima muchísima oración nada más para empezar por las mañanas ya cuando era sacerdote se levantaba a las cuatro de la mañana y hasta las siete se dedicaba a este era oración delante del santísimo y durante el día daba las misas rezaba el rosario él más o menos yo calculo que eran entre siete y ocho horas diarias de oración que hacía el santo cura de ars esto para seguir con esta línea de ver cuánta oración hacen los santos no entonces yo calculo que también eran entre siete y ocho horas diarias de oración y no sólo es ahorita vamos a ver qué más hacía el santo cura de ars entonces se convierte en un desertor del ejército se salió del ejército del ejército sin querer conocía al mayor paul fallot quien se dedicaba a esconder desertores y acudió a él pero no tenía lugar y le recomendó quedarse en la casa de su prima claudine fallot una viuda con cuatro niños él les hablaba a los que a los de casa sobre dios y les leía la vida de los santos otro santo otro de muchos santos que primero leen la vida de los santos para ellos y después se dedican a leer la vida de los santos para los demás sí evidentemente la vida del santo de los santos que es jesucristo pero también de los santos más de a pie como él por ejemplo muy pronto se ganó el corazón de todos los que lo conocieron en 1810 un decreto imperial concedió amnistía a todos los desertores de los años 1806 a 1810 él entraba en ese rango juan bautista estaba cubierto por ese decreto así que era libre de regresar a casa y terminar sus estudios la divina providencia y la asistencia de la virgen lo habían salvado su madre murió poco después de esta feliz reunión ahora tenía 24 años y el tiempo apremiaba el 28 de mayo de 1811 recibió la tonsura la tonsura hasta donde yo recuerdo es esta especie de aro que se le hace a los monjes aquí detrás es la tonsura es un signo de consagración de bueno ya saben lo que es la tonsura dificultades en el seminario el padre valé y viendo esencial que fuese a tomar estudios regulares lo mandó al seminario menor de berrieres aquí el joven vianey sufrió y tuvo gran faena pero nunca brilló como un filósofo fue a estudiar la filosofía y le fue muy mal muy mal en octubre de 1813 entró en el seminario mayor de león su inadecuado conocimiento del latín le hizo imposible captar lo que los profesores decían o responder a las preguntas que le eran hechas es decir a este hombre no le entraba nada y si al final de su primer término le pidieron que se marchara y su dolor y desaliento eran inmensos esta biografía no lo menciona pero él tiene un encuentro con la virgen maría y con jesucristo y le dicen que no se desanime que siga adelante él va a hablar mucho con la virgen y jesús si va a quedar constancia de eso por algún tiempo pensó en irse a una de tantas congregaciones de hermanos religiosos sin embargo una vez más el padre valet vino a su rescate y sus estudios le fueron dados en privado en éculi pero no pasó en el examen previo a la ordenación es decir reprobó un examen privado en la rectoría de éculi probó ser más satisfactorio y fue tomado como suficiente siendo juzgadas justamente sus cualidades morales que sobre sobrepasaban cualquier falta académica entonces él no aprendió mucho de hecho fue un obispo un obispo creo que era suplente que se lo llevaron a él y dijo a ver sabes rezar el rosario sí a ver qué tan piadoso es no pues es muy piadoso mucho más que todos los demás ah bueno con eso es suficiente y listo yo ahora sí que yo tomo el riesgo y efectivamente lo ordenaron sacerdote o sea fue apenitas no apenitas que pasó como decimos acá en méxico pasó de panzazo apenas llegó en agosto 13 de 1815 juan bautista avianey fue elevado al sacerdocio a esa inefable dignidad de la que tan frecuentemente hablaba diciendo el sacerdote sólo será entendido en el cielo y esto está que vamos que veamos cómo actuaba él vamos a entender esta frase el sacerdote sólo será entendido en el cielo muchas veces no le vamos a entender a el santo sacerdote ojo con eso tenía 29 años de edad su primera misa la dijo en la capilla del seminario en grenoble y aquí vemos una estatua donde está el santo cura de ars con un copón la hostia en la mano celebrando la santa misa y se cuenta de él que mucha gente muchísima gente se convirtió única y exclusivamente de ver cómo celebraba la santa misa algo que sucedía también con padre pío los que conozcan la vida de padre pío sólo con ver cómo celebraba padre pío la santa misa se convertía mucha gente de ahí la importancia de que el sacerdote cumpla de que viva y goce y haga gozar con la santa misa a los fieles si no celebra una santa misa al ahí se va etcétera porque la misma celebración de la santa misa es capaz de convertir a mucha mucha gente bueno seguimos en su regreso a eculi la copa de felicidad rebosó cuando se enteró que sería ayudante de su santo amigo y maestro el padre vale y pero las autoridades diocesanas determinaron que por un tiempo el que luego pasaría gran parte de su vida en un confesionario no debía tener las facultades para confesar si conociendo que no sabía mucho que no era el más capaz lo veían muy limitado hacen dos cosas número uno que lo mandan con su digamos su tutor el padre vale para que lo siga guiando a pesar de que es sacerdote y número dos le dicen tú no vas a confesar algo curioso porque él va a ser un confesor extraordinario no de los mejores sino es que el mejor de todos los tiempos dice más tarde el padre vale y habló con las autoridades eclesiásticas y él fue su primer penitente a la primera persona que confesó fue justo a su tutor al padre vale y su hermana margarita decía él no predicaba muy bien todavía pero la gente acudía en masa cuando le tocaba a él predicar él sufría muchísimo muchísimo a la hora de predicar sobre toda la misa del domingo pasaba hasta siete ocho horas preparando su homilía y aprendiendo de memoria lo que iba a decir y le costaba muchísimo no 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 tenía una memoria como la de nosotros digamos entre comillas que más o menos te acuerdas de las cosas pues él no él batallaba muchísimo especialmente al principio ya luego digamos se va a ir soltando no en diciembre 17 de 1817 murió en sus brazos su querido amigo el padre valet a quien lloró como si hubiese sido su padre él que era tan desprendido de las cosas materiales hasta el fin de su vida tendría un pequeño espejo de mano que perteneció a su maestro y padre porque él decía que había reflejado su rostro poco tiempo de la muerte del padre valet maría vianey fue fue asignado al pueblo de ars un pequeño y helado pueblo donde se pensó que sus limitaciones intelectuales no podrían hacer mucho daño seguían con esto no es un hombre muy limitadito de su cabeza entonces a dónde lo mandamos pues mira allá hay un pueblo que es un solo pueblo de hecho de 40 casas ahí mándalo ahí no va a haber tanto problema aparte la gente es atea en ese pueblo pues ahí no va a haber ningún problema entonces ellos siguen pensando en esto que es un sacerdote muy muy limitado y así obra dios no con los más pequeñitos hace obras extraordinarias bueno vamos a ver párroco en ars de 1818 a 1859 el pueblecito de ars se encuentra en una planicia ondulada que tiene en su centro una pequeña colina donde se encuentra la iglesia sirviéndole como de plataforma en 1815 consistía de unas 40 casas esa es su parroquia su iglesia estaba extremadamente dañada y de cual condición estaba la rectoría que se encontraba a un lado del valle a los círculos criticales ars era mirado como un tipo de siberia siberia es decir en rusia siberia es allá al norte donde está el hielo donde no hay nadie etcétera no pues ahí en francia esto era como siberia el distrito era torpe la desolación espiritual era aún mayor que la material el vicario general le dijo no hay mucho amor en esa parroquia fíjense las frases no que va escuchando el santo cura de ars no hay mucho amor en esa parroquia tú le infundirás un poco esa es tu misión el 9 de febrero maría vianey se dirigió hacia el lugar que sería por los siguientes 41 años el lugar de su sorprendente y sin precedente actividad no se esperaban lo que venía en nadie ni los obispos ni su familia ni los de ars nadie se esperaba lo que venía caminó 38 kilómetros desde culi hasta ars le seguían en un carretón o una cama de madera que es la que va a regalar un poco de ropa y los libros que le dejó el padre vale cuando pudo divisar la pequeña villa hizo un comentario de su pequeñez y al mismo tiempo hizo una profecía la parroquia no será capaz de contener a las multitudes que vendrán hacia aquí otra cosa otra virtud del padre es que va a ser profeta va a decir muchas cosas que van a suceder y bueno aquí aquí puse a una especie de paréntesis vamos a leerlo aunque debería ir un poquito más arriba pero lo puse aquí porque no estaba en la original pero no quería perder esta dice ese día había mucha niebla antes de llegar a ars no y al llegar cerca del pueblo no se veía el horizonte es decir él no sabía dónde iba no ve el horizonte no ve nada si dice preguntaron a un niño pastor antonio guibre cuál era el camino a ars el niño se lo indicó y el santo cura le dijo tú me has mostrado el camino ars yo te mostraré el camino del cielo sí de hecho se va a cumplir también se va a cumplir desde aquí ya vamos viendo cómo él va diciendo profecía tras profecía no cosa que nadie se esperaba este hecho ha querido ser inmortalizado y en ese lugar se encuentra hoy en día se encuentra un monumento de bronce recordando el suceso de hecho el padre vianey le ayudó a ir al cielo a aquel niño que fue el primero en morir en el pueblo después de él 41 años después es decir este niño le dice el santo cura de ars tú me has mostrado el camino ars yo te mostraré el camino al cielo muere el cura de ars y a los días muere también este hombre ya adulto ya pasaron 41 años si tuvieron unos 6 7 años el niño serían más o menos 50 años que muere por eso se dice que se cumplió esta profecía del santo cura de ars otra cosa que sucede y que no venía en esta biografía es que el santo cura de ars tiene muchísimas anécdotas pero muchísimas otra es que en cuanto ve el pueblo él se arrodilla y le pide permiso y la ayuda al ángel de aquel pueblo si le pide la ayuda para convertir a todo el pueblo y lo va a lograr y lo va a lograr con mucho esfuerzo pero lo va a lograr bueno los habitantes del pueblo en su mayoría buscaban los placeres del mundo si cuántos curas de ars no necesitamos el día de hoy no tenían mucha fe aunque quedaba un pequeño núcleo de personas que permanecían fervorosas es como la definición de nuestra época no los habitantes del pueblo en su mayoría buscaban los placeres del mundo y no tenían mucha fe aunque quedaba un pequeño núcleo de personas que permanecían fervorosas al llegar su primera preocupación era la de establecer contacto con su rebaño visitó cada casa de la parroquia las 40 casas en estos primeros días todavía encontraba tiempo para caminar por las praderas pues no era famoso todavía con su breviario el libro de oración en las manos y su sombrero de tres esquinas debajo de su brazo ya que rara vez se lo ponía para ganar la amistad de los habitantes les hablaba del estado de las cosechas del tiempo y de sus familias él tuvo que usar de paciencia de mucha paciencia para ganarse a la gente el anterior párroco se había hecho de parte del gobierno luego se salió de sacerdote y se dedicó a vender ahí mismo en el pueblo ya era un comerciante eso mismo era una complicación más porque la misma gente decía mira si el padre ya se hizo comerciante nosotros ni para qué vamos a misa va si él no va sí entonces para el cura de ars no no le fue fácil no dice sobre todo oraba añañaría la oración las más austeras penitencias su cama era el piso ya que la cama que trajo de culi la regaló pasaría sin comer varios días otra cosa que hacía como penitencia era golpearse darse de latigazos en la espalda bueno no era látigo por cierto era bueno un lazo pero él se golpeaba la espalda sí porque los látigos no no era un látigo quedé pensando hasta 1827 no había nadie que hiciese las labores domésticas en su rectoría su plato principal eran papas y en ocasiones servía un huevo tanto que el diablo le va a llamar le va a apodar el come papas le va a decir eso no muy ocurrente el diablo y también el cura de ars también le tenía su apodo su plato principal eran papas y en ocasiones servía un huevo papas y a veces un huevo hervido era todo lo que comía él una vez en la que trató de vivir de hierba o sea bajar todavía menos la comida pero luego confesó que total dieta era imposible él decía fíjense esta frase el demonio no le teme tanto a la disciplina o a las camisas de pelo a las camisas rasposas sí lo que realmente teme es a la reducción de comida bebida y sueño sí estas eran las verdaderas penitencias que el demonio no le gusta ya dijimos aquí lo hemos dicho muchas veces el ayuno no comida bebida y sueño es nada que realmente el demonio le teme porque honestamente yo no tengo la respuesta ya se los dije cuando se mueran le preguntan a dios por qué pero el demonio no soporta esto y el cura de ars vaya que lo sabía de hecho se dormía en el suelo por ejemplo va a haber otra anécdota de un sacerdote que se le acerca le dice es que yo no puedo hacer que mi pueblo se convierta como le hago que puedo hacerlo intentado todo el cura de ars lo ve así como que le dice si no ha ayunado por varios días es comerse por varios días si no duerme en el suelo y si no hace grandes sacrificios entonces no ha hecho nada por el pueblo ya que el sacerdote se quedó callado y se fue efectivamente no había hecho eso sí algo que sí hacía así hacía el santo cura de ars y morir a él mismo el santo cura gozaba de la belleza de las praderas y los árboles pero amaba mucho más la belleza de la casa de dios y las solemnidades de la iglesia empezó por comprar un altar nuevo con sus propios ahorros y al mismo al mismo y él mismo pintó el trabajo de madera en el que las paredes estaban adornadas se hizo el propósito de restaurar y dar mayor esplendor a la que él llamaba a lo que él llamaba los muebles de la casa de dios para el señor compró lo mejor en encajes telas tejidos para hacer las vestimentas sacerdotales que aún se pueden admirar en ars y aquí vemos la iglesia si entiendo que esta es la iglesia donde él predicaba su parroquia no se aprecia mucho la verdad porque es viejísima ya tiene más de 200 años pero esta es donde él oficiaba sus misas si de hecho aquí a un lado vemos a santa filomena si va a ser muy muy importante para él bueno seguimos sermones y evangelización del pueblo la secuela más desastrosa de la revolución era la ignorancia religiosa de las personas otra vez no la secuela más terrible de todo este de esta época la ignorancia religiosa de las personas incluidos los que se dicen creyentes el santo cura de ars resolvió hacer todo lo posible para remediar el estado deplorable de los corazones ojalá y muchos tuviéramos este sentimiento que tenía el santo cura de ars resolvió hacer todo lo posible para remediar el estado deplorable de los corazones sin embargo sus sermones e instrucciones le costaban un dolor enorme su memoria no le permitía retener así que pasaban noches enteras en la pequeña sacristía en la composición y memorización de sus sermones del domingo en muchas ocasiones trabajaba siete horas corridas en sus sermones y hoy si ustedes buscan aquí en youtube sermones del santo cura de ars van a ver la clase de sermones que hacía este hombre uno dirá bueno pues por algo se tardaba mucho no eran como obras maestras lo que decía este hombre muy directo no se andaba con rodeos eso también es importante pero como vemos a él le costaba muchísimo hay santos que lo hacen con una facilidad enorme hay otros santos como el cura de ars que les cuesta mucho esto no pero aún así por el amor que le tienen a sus fieles lo hacen y quién le iba a decir a él que todavía hoy 200 años después seguimos escuchando sus sermones 200 más de 200 bueno más o menos 200 seguimos escuchando sus sermones y siguen transformando corazones sí o siguen transformando o remediando el estado deplorable de muchos corazones el día de hoy ese es el cura de ars un parroquiano le preguntó una vez por qué cuando predicaba hablaba tan alto y cuando oraba tan bajo y él le dijo a cuando predico le hablo a personas que están aparentemente sordas o dormidas pero en oración le hablo a dios que no es sordo que todo lo escucha y aquí vemos al santo cura de ars que les decía pasaba muchas horas en oración los niños le daban aún más lástima que los adultos y comenzó a agruparlos en la rectoría y luego en la iglesia tan temprano como a las seis de la mañana porque en el campo el trabajo se inicia al amanecer era bien disciplinado y les demandaba que se supiesen el catecismo palabra por palabra y hoy no queremos enseñarle nada a los niños no nomás jugar en esos días la profanación del domingo era común bueno estas son las cosas contra las que él va a luchar mucho no una es la profanación del domingo que la mayoría de la gente trabaja en domingo y no precisamente para dios si no le dedica el domingo al señor no es el día del señor sino el día de cualquier cosa menos el día del señor dice en esos días la profanación del domingo era común y los hombres pasaban la mañana trabajando en el campo y las tardes y noches en los bailes y tabernas san juan luchó en contra de estos males con gran vehemencia y vamos a ver estas palabras del santo cura de ars dice la taberna declaró en uno de sus sermones es la tienda del demonio el mercado donde las almas se pierden donde se rompe la armonía familiar donde comienzan las peleas y los asesinatos se cometen en cuanto a los dueños de las tabernas fíjense ojo con esto el demonio no los molesta tanto sino que los desprecia y les escupe es decir al dueño de la taberna como me estás sirviendo como me estás trayendo almas al infierno pues no los molesta tanto tú que vendes droga tú que vendes alcohol pues no te molesto a ti no te voy a molestar tú sigues mandándome almas que tú al final también vas a llegar con ellos no entonces el cura de ars va a luchar mucho contra esto tan grande fue la influencia del cura de ars que llegó a una época donde toda taberna de ars tuvo que cerrar sus puertas por la falta de personas poco a poco fue ganándole la pelea al demonio le quitó muchísimas y de hecho me atrevo a decir le está quitando muchísimas almas al demonio todavía el día de hoy el santo cura de ars fueron varias sus peleas vamos a ver otra dice con mucho más ahínco se propuso eliminar las costumbres de los bailes como distracción porque bien sabía que era fuente de caer en pecado grave o con esto dice los bailes como distracción vamos a marcarlo porque bien sabía que eran fuente de caer en pecado grave y si eso era entonces hoy es todavía peor aunque ahora con el coronavirus prácticamente no hay bailes no hay alcohol los fines de semana al menos en las cantinas o en muchos lugares las discotecas no hay drogas no se peca tanto al menos eso creo me imagino que no se peca tanto dice para esto revivió la costumbre de rezar las vísperas del domingo vísperas es después de las seis de la tarde entre bueno está la caída del sol básicamente si era tan estricto en contra de esto que hasta llegaba a negar la absolución de las personas que no desistían de tal costumbre de asistir a los bailes por esta razón se ganó muchos enemigos que decían grandes calumnias en su contra sin embargo él las tomaba ligeramente y no ponía su corazón en esto imagina un sacerdote que hoy diga que el baile es pecado o que lleva al pecado igual le pasaría no lo atacarían muchísimos si se lo comerían vivo prácticamente incluso los mismos sacerdotes después de dos años y medio el domingo se respetaba como el día del señor todo el pueblo iba a vísperas el cura de ars amaba las ceremonias de la iglesia personalmente entrenaba a sus servidores del altar su fiesta favorita era corpus christi en este día dejaba un poco el confesionario e iba por el pueblo admirando las decoraciones él mismo llevaba el santísimo por eso amaba tanto esta celebración bueno otras de sus luchas fueron contra la vestimenta indecente también era muy duro tiene varios sermones contra esto la gente evidentemente no quería cambiar eso a les hablaba a las madres diciéndole que ellas eran culpables de la perdición de sus hijas por ejemplo les digo era muy muy duro y logró que la gente cambiara su manera de pensar tanto que se echó encima a mucha gente joven que luego también se fue convirtiendo pero lo más triste es que los que peor se le fueron encima fueron los mismos sacerdotes también ya al final reconocieron que efectivamente era un santo no bueno amor a la virgen su tierno amor por la virgen santísima lo movió a consagrar su parroquia a la reina del cielo sobre la entrada de la pequeña iglesia puso una estatua de la virgen que aún se encuentra en el mismo lugar de hecho desde niño él va a tener una imagen cita chiquita de la virgen maría donde hacía sus pequeñas celebraciones como niño no cuando el papa pio noveno definió el dogma de la inmaculada concepción nuestro santo pidió a los habitantes del pueblo que iluminasen sus casas de noche y las campanas de la iglesia resonaron por horas de horas al ver esta luminosidad desde los pueblos cercanos pensaron que el pueblo estaba en llamas y acudieron a apagar el supuesto fuego hasta el día de hoy existe un sombrero de plata cerca de la estatua de la virgen donde están escritos los nombres de todos los parroquianos de ars él hace una celebración muy bonita fue el día de que fue día no recuerdo qué día se celebraba entonces le pide al pueblo a todos que participen y a los que participan los anota en una pequeña lista que no era tan grande el pueblo y enrolla ese papelito y lo pone de manera simbólica en el corazón de la virgen maría y todavía ahí se conservan esos nombres de todo ese pueblo que quedó consagrado a la santísima virgen por el santo cura de ars atacado por las fuerzas del infierno era de esperarse que un triunfo tan grande de la religión así como la santidad del instrumento que dios usó con este fin trajese la furia del infierno por un periodo de 35 años el santo cura de ars fue asaltado y molestado de una manera física y tangible por el demonio perdón la ocupación ordinaria del demonio permitida por dios hacia nosotros es la tentación ordinariamente el demonio nos ataca con las tentaciones eso más o menos lo sabemos no el demonio también puede acechar las almas de diversas maneras y vamos a verlos aquí vamos a aprovechar no a través de esto no es el asedio que es diferente a la sedia ya vimos en el otro canal que es la sedia bueno este es el asedio acción extraordinaria no es ordinaria sino extraordinaria sucede mucho menos del demonio cuando busca aterrorizar por medio de apariciones horribles o por medio de ruidos ese se llama asedio del demonio la obsesión va más allá puede ser externa cuando el demonio actúa en los sentidos del cuerpo o interna cuando influencia la imaginación o la memoria es decir ya se mete con tus tu manera de ver de pensar tu memoria tu imaginación ya es más fuerte aunque muchos dirían que lo más fuerte es el ver apariciones horrorosas no y la tercera sería la posesión cuando el demonio toma control de todo el organismo esto sí más o menos lo conocemos no el cura de ar sufrió de la primera primera perdón el asedio vuelvo a leer para que veamos acción extraordinario del demonio cuando busca aterrorizar por medio de apariciones horribles o por medio de ruidos eso es lo que le va a pasar al cura de arse los ataques del demonio comenzaron en el invierno de 1824 ruidos horribles y gritos estrepitosos se oían fuera de la puerta del presbiterio viniendo aparentemente del pequeño jardín de enfrente al principio el padre bien ahí pensó que eran salteadores que venían a robar y a la siguiente noche le pidió a un señor que se quedase con él después de medianoche se comenzó a escuchar grandes ruidos y golpes contra la puerta de enfrente parecía como si varios carros pesados estaban siendo llevados por los cuartos el señor andré buscó su pistola el que se quedó con él miró por la ventana pero no vio nada sólo la luz de la luna decía por 15 minutos la casa tembló y mis piernas también nunca más quiso quedarse en la casa esto ocurría casi todas las noches aún ocurría cuando el santo cura no estaba en el pueblo algo muy interesante que creo que no viene en esta biografía es que el santo cura de arse tenía clarísimo que cuando más fastidiaba el demonio del cura de arse cuando la cosa se ponía más difícil dice él es porque al día siguiente va a caer un pez gordo así como que un pez gordo no pues sí que iba a venir un pecador de esos enormes si a confesarse entonces decía también el cura entonces como que el demonio no es tan listo en ese sentido si yo veo decía él si yo veo que me ataca muy fuerte un día es porque al siguiente día viene un pez gordo a confesarse y siempre se cumplió eso una mañana el demonio incendió su cama y aquí vemos su cuarto está chiquito pero bueno ahí lo vemos lo va a ser un poquito más grande a ver si no se me deforma aquí todo si este es su cuarto o más o menos así era porque aquí ya le arreglaron las paredes y no estaban así entonces este su cuarto tenemos a quién es este no sé de santa filomena si mal no recuerdo el rostro de jesús y ya no alcanzó a ver bueno aquí tienen su biblia su mecedora y les digo está arreglado porque no era así estaba hay otras imágenes más viejitas donde sí se ve muy maltratado vamos a regresar esto el santo se disponía a revestirse para la santa misa cuando se oyó el grito de fuego fuego él solo le dio las llaves del cuarto a aquellos que iban a apagar el fuego sabía que el demonio quería parar la santa misa y no se lo permitió lo único que dijo fue el villano al no poder atrapar al pájaro le prende fuego a su jaula me gusta mucho esta frase no el villano o sea el demonio al no poder atrapar al pájaro o sea a él le prende fuego a su jaula a su cuarto a su habitación hasta el día de hoy los peregrinos pueden ver sobre la cabecera de la cama un cuarto con su cristal con las marcas de las llamas del fuego el demonio por espacio de horas haría ruidos como de cristal o silbidos o ruidos de caballo y hasta gritaba debajo de la ventana del santo viene y viene y come papas le llamaba como papas si le decía muchas veces también viene viene y vete de aquí sí y tenía una razón de ser ese vete de aquí el propósito de todo esto era el de no dejar dormir al santo cura para que se cansara y no pudiese estar horas en el confesionario donde le arrancaba muchas almas de sus garras por eso el santo cura de ars le va a llamar el garras si al demonio lo va a llamar casi siempre el garras dice pero para el 1845 estos ataques cesaron casi por completo la constancia de nuestro santo ante estas pruebas fue recompensada por el señor con un poder extraordinario que le concedió de expulsar demonios de las personas poseídas el santo sacerdote se puede decir que pasó su vida en una continua batalla con el pecado a través de su trabajo en el confesionario el gran milagro del de ars era el confesionario miles de personas acudían al pueblo de ars para ver al santo cura pero especialmente para confesarse por eso satanás no lo quería lo odiaba y aquí vemos una imagen del santo cura de ars confesando a una persona y otra persona como que esperando en la fila y ahí el demonio así como ya me imagino vete de aquí no le hagas caso no te acerques y a muchos de nosotros a veces nos convence de que no nos confesemos si hay mucha gente que nunca se acerca a la confesión porque el demonio la tiene así tal cual tiene a esta mujer bueno ahora sí críticas y peregrinaciones ars la afluencia de peregrinos se inició en el año 1827 a partir del 1828 el santo cura no podía irse ni siquiera por un día sin embargo no fue exento de críticas y su práctica y amor por los pobres se le atribuyó a la avaricia muchos lo criticaban y decían que era un avaro dice algunos críticos decían que podía haber en él rasgos de hipocresía o un deseo secreto de sobresalir incluso mismos sacerdotes también hablaban mal de él su mansedumbre y humildad terminaron por vencer a sus críticos básicamente por vencer al demonio como con mansedumbre y humildad dejando que obrar a dios sí por eso dice jesús de hecho es una frase que tengo aquí anotada siempre bueno no siempre dice pues yo les digo no resistan al mal algo que mucha gente no entiende y muchos teólogos tratan de torcer esa esa cita bíblica para que no diga lo que quiere decir cristo yo les digo no resistan al mal y va a decir jesús un poco más delante cuando les den golpe en una mejilla pongan la otra no resistan al mal y hay un gran misterio en esa cita bíblica bueno su mansedumbre y humildad terminaron por vencer a sus críticos si no los venció con luchar o con contestarle cosas inteligentes no manso y humilde de corazón como dice jesús no en una ocasión cuando su competencia profesional fue puesta en duda por algunos de sus hermanos sacerdotes el obispo de la diócesis mandó a su vicario general para que averiguase y diese un reporte sobre el asunto el reporte recibido por el obispo fue más que favorable aquello sirvió para que quedase constancia de su vida y en esto en esto no se parece tanto a a padre pío porque padre pío también eran los obispos los que le ponían piedras en el camino al santo cura de ars eran los obispos los que le quitaban las piedras del camino varias veces le sucedió sin embargo eran los sus hermanos sacerdotes los que le ponían esas trabas al santo cura de ars se puede decir que el confesionario era su morada habitual pasaba de 11 a 12 horas en el confesionario todos los días durante más de 30 años todos los días y domingos incluidos de 11 a 12 horas en el confesionario cuántas almas le arrobató a satanés a satanás muchísimas sí el culmen de los peregrinajes en 1845 llegaban de 300 a 400 visitantes todos los días y muchos de ellos se querían confesar en el último año de vida de la vida del santo cura de ars el número de peregrinos alcanzó el asombroso número de 100 a 120 mil personas si estamos hablando de pues no sé bastante gente diaria hay mucha gente diaria algo otro don que muy parecido a padre pío era que él veía el alma de las personas bueno no el alma él veía los pecados que las personas no habían confesado un don que muchos sacerdotes han tenido y todavía tienen hoy sacerdotes vivos no confesaban bien su pecado o ocultaban algunos pecados y el cura de ars les decía no de manera muy amable muy tranquila les corregía en el confesionario si era muy tranquilo no tanto en el en la predicación ahí si era más duro dice ningún ministerio sacerdotal es tan agotador para la carne y el espíritu como el estar sentado en el confesionario bueno esto solo un sacerdote lo sabe no en su manera de lidiar bueno y vemos el confesionario original este sí es el original tal cual aquí es donde él pasaba de 11 a 12 horas en el confesionario incluso en sus últimos días ya estando muy enfermo él seguía estando ahí en su mañana de lidiar con las almas era infinitamente gentil y al mismo tiempo decía la verdad que el alma necesitaba escuchar para su bien y esto que importante no es gentil es tranquilo es amable no es duro con las almas pero les decía la verdad porque luego en un afán de no ser duro con el alma el sacerdote empieza pues ahí a jugar con la verdad la mentira lo que se enseña lo que no se enseña etcétera no dice sus exhortaciones eran breves y dirigidas al punto necesario devoción a santa filomena y aquí tenemos la imagen la imagen muy bonita de una joven adolescente es santa filomena también tenía una gran devoción a santa filomena la llamaba mi agente con dios le construyó una capilla en su honor y también un santuario en una ocasión cayó tan enfermo que parecía ser su final y prometió a la santa ofrecer 100 misas en su honor en su santuario cuando la primera misa estaba siendo ofrecida entró en éxtasis durante el cual se le escuchaba murmurar filomena repetidas veces cuando salió de su éxtasis exclamó estoy sanado y le atribuyó su sanación a santa filomena bueno también con santa filomena tiene muchas anécdotas una es que al ver esto la gente pues empezó también a pedirle a santa filomena pero le pedía ahí en la capilla donde estaba en la iglesia del santo cura de arse entonces se curaban ahí mismo y se hacía un alboroto tremendo entre la gente entonces el cura de arse le dice a santa filomena pues gracias pero pero por favor que se curen cuando lleguen a su casa y efectivamente así sucedió ahora la gente ya no se curaba en la capilla sino hasta que llegaba allá a su ciudad a su pueblo después de la peregrinación se curaba entonces ya no se hacía tanto alboroto en la capilla bueno en la capilla y en la iglesia del cura de arse bueno y muchas cosas que pasaron con santa filomena la tentación del cura de arse es algo curioso no como que una tentación una tentación le persiguió casi por toda su vida en arse y esta era el deseo de la soledad él quería estar solo de hecho él quería irse a un monasterio hacerse monje dedicarse a la oración básicamente y era una tentación porque si él hubiera hecho eso tal vez hubiera hecho mucho bien con la oración pero y la confesión pero y las grandes masas de gente que se convirtieron por sus homilías las homilías que llegarían hasta el día de hoy no hubieran sido una realidad entonces para él y él lo sabía estaba consciente de que eso era una tentación de satanás a veces satanás utiliza cosas buenas sí para sacarte de cosas todavía más buenas mucho mejores estás haciendo mucho bien entonces satanás busca algo que no sea malo porque sabe que a eso no le vas a hacer caso pero si busca algo que sea bueno de manera que te puedas confundir pero él bueno aunque le costó mucho y de hecho algunas veces llegó a irse del pueblo siempre regresaba bueno creo que aquí dice eso no con toda sinceridad maría vianey se sentía incapaz para suficionarse el año anterior a su muerte le dijo a un misionero tú no sabes lo que es pasar del cura de almas al tribunal de dios en 1851 le robó a su obispo que lo dejase renunciar en tres ocasiones llegó hasta irse del pueblo pero siempre regresó siempre haciendo la voluntad de dios humilde el hombre sencillo muerte de san juan maría vianey después de 1858 decía con frecuencia ya nos vamos debemos morir y muy pronto otra de sus profecías no no cabe duda de que él sabía que su fin estaba cerca en julio de 1859 una señora muy devota de san etienne vino para confesarse cuando se despedía de él le dijo nos veremos de nuevo en tres semanas ambos murieron en ese tiempo y se encontraron en un mundo mucho más feliz y aquí pudimos haber puesto en el cielo dice en el mes de julio de 1859 fue extremadamente caluroso los peregrinos se desmayaban en grandes cantidades pero el santo permanecía en el confesionario el viernes 29 de julio fue el último en el que apareció en la iglesia esa mañana entró en el confesionario como a las una am pero después a la una de la mañana muy temprano es que era tanta la gente que llegaba pero él ya estaba muy enfermo pero después de haberse desmayado en varias ocasiones le pidieron que descansara a las 11 dio catecismo por última vez otra cosa él nunca nunca dejó de dar catecismo ni a los niños ni a los adultos esa noche con mucha dificultad pudo arrastrarse hasta su cuarto uno de los hermanos cristianos le ayudó a subirse a su cama pero el santo le pidió que le dejase solo una hora después de medianoche aproximadamente pidió ayuda es mi fin es mi pobre fin llamen a mi confesor la enfermedad progresó rápidamente en la tarde del 2 de agosto recibió los últimos sacramentos qué bueno es dios cuando ya nosotros no podemos ir más hacia él él viene a nosotros en los sacramentos viene dios a nosotros ojalá ojalá y antes de morir todos recibamos los santos sacramentos 20 sacerdotes con velas encendidas se escoltaron al santísimo sacramento pero el calor era tan sofocante que tuvieron que apagarlas con lágrimas en los ojos dijo o qué triste es recibir la comunión por última vez o no la muerte la muerte no era triste para él pero sí que iba a recibir la comunión por última vez y aquí tenemos una imagen muy bonita del obispo que le está dando o no sé no veo muy bien la imagen de un copón creo y está el santo cura de asia acá vemos arriba en una nube a santa filomena aquí varios sacerdotes alrededor y la gente afuera en la noche del 3 de agosto llegó su obispo el santo lo reconoció pero no pudo decir palabra alguna hacia la medianoche el fin era inminente a las 2 a.m. del sábado 4 de agosto de 1859 cuando una tormenta azotaba el pueblo de ars el obispo monín leía estas palabras que los santos ángeles de dios vengan a su encuentro y lo conduzcan a la jerusalén a la jerusalén celestial el cura de ars encomendó su alma a dios de hecho algunas biografías dicen que en cuanto el obispo dice esto él cierra los ojos y muere sin estertores sin simplemente como si hubiera dormido si su cuerpo permanece incorrupto en la iglesia de ars el 8 de enero de 1905 el papa pío décimo beatificó al cura de ars y en la fiesta de pentecostés mayo 31 de 1925 en presencia de una gran multitud el papa pío 11 pronunció la solemne sentencia nosotros declaramos a juan maría bautista vianey que sea santo y sea inscrito en el catálogo de los santos y aquí vemos su cuerpo incorrupto se conserva todavía hoy incorrupto el un poco oscurecida su piel se dice aunque aquí se ve muy clara pero nada más también el corazón estaba intacto tiempo después que se lo sacaron lo abrieron le sacaron el corazón y lo vieron intacto y lo conserva todavía intacto en 1929 fue nombrado patrono de todos los párrocos y en el 2010 patrono de todos los sacerdotes del mundo por benedicto 16 hace unos cuantos años no hace 10 años primero fue nombrado patrono de los párrocos y después de todos los sacerdotes del mundo y bueno san juan maría san juan bautista bueno no comenté esta parte esto de bautista se lo pone en su confirmación juan bautista no y de hecho él se va a hacer llamar san juan bueno no san juan juan bautista maría vianey pero esto de juan bautista él se lo pone en su confirmación y ahora sí san juan bautista maría vianey ruega por nosotros bueno y la fuente donde saque no todo lo que está aquí porque le quité y le puse varias cositas pero la mayoría es la tienen aquí abajo por si luego la quieren ir a checar si está un poquito más amplia que esta bueno pues qué les parece la vida de el santo cura de as les recomiendo mucho que vean o escuchen o vean aquí en youtube los sermones del santo cura de as escuchen los son muy interesantes para algunos dirán es que son muy fuertes y si son muy fuertes pero gracias a eso fue que pudo convertir a todo su pueblo y no todo su pueblo las parroquias de los lados no todo no sólo eso los mismos obispos lo buscaban a él para confesarse los obispos de francia y de españa y yo no creo que de italia también algunos iban y se confesaban con él de este hombre del que se decía que era débil mental pues miren lo que dios levanta en una época terrible para la iglesia dios siempre levanta a sus santos en esas épocas y no dudo que hoy está levantando a grandes santos y nos vemos en la siguiente vida de los santos nos despedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén adiós y nos vemos el jueves viernes o viernes